¡Hola mis queridos chefsitos! El día de hoy vamos a preparar un delicioso flan napolitano que está riquísimo y además es en estufa así que no vamos a utilizar horno es muy 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 sencillo de hacer Comenzaremos con los ingredientes Utilizaremos 5 cucharadas de azúcar, azúcar normal, morena una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada una o dos cucharaditas de esencia de vainilla 5 huevos un molde de aluminio, puedes utilizar una flanera de 18 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto también utilizaremos un poco de papel aluminio Para empezar vamos a poner el azúcar en un sartén o en una ollita y vamos a prender el fuego a fuego medio o bajo para que no se nos vaya a quemar No vamos a mover nada, vamos a esperar En este momento en el que todo es de color café quiere decir que ya está listo nuestro caramelo Apagamos el fuego y movemos un poquito Debemos de vertir rápido el caramelo en nuestro molde porque si no va a endurecer el caramelo endurece muy muy rápido Debemos de tener cuidado ya que una quemadura de caramelo caliente duele bastante Esparcimos todo el caramelo en el molde Hay que hacerlo rápido Debe quedar bien esparcido en todo el fondo En la licuadora ponemos todos los ingredientes Los huevos, las leches, la leche evaporada, la leche condensada y la vainilla Y ponemos todo a licuar Vertimos la mezcla encima de nuestro caramelo Y verás que este molde es exacto y preciso para esta mezcla Ponemos un trozo de papel aluminio Esto es para la cocción Esto es opcional Yo siempre lo hago por precaución para que no se le vaya a meter el agua al flan Le pongo una liga alrededor del aluminio Alrededor del molde Para que no corra el riesgo de que se le meta el agua Ponemos el molde encima de otro molde más grande Recuerda que la cocción de este flan va a ser a baño maría Así que le vamos a agregar un poco de agua El agua que le estoy agregando es fría y debe de llegar tres cuartas partes arriba Del molde pequeño Lo ponemos a fuego medio o alto Si lo pones a fuego alto va a estar en una hora y media O al menos eso es lo que tarda el mío Lo revisaremos cuando haya pasado una hora y media Y si es que aún le falta lo ponemos más tiempo Es importante que le pongamos una tapa para que la cocción sea mucho más rápida Si es que no tienes no te preocupes Va a tardar un poquito más Y se va a evaporar mucho más rápido el agua Vas a tener que ponerle más seguido agua También es importante que dejemos un orificio para que salga el vapor y no se vaya a derramar el agua Han pasado 15 minutos y ya se le acabó el agua a mi flan Lo que hay que hacer es ponerle un poco más de agua Debes de tener cuidado porque si lo dejas así se va a quemar Después de una hora y media ya está listo mi flan Te vas a dar cuenta que ya está listo porque en la parte del centro está firme La parte del centro es lo que más tarda en coserse Y como pueden observar ya está firme Lo vamos a dejar enfriar durante unos 20 minutos y lo vamos a refrigerar durante unas 4 horas Y listo Así es como queda este delicioso flan Si lo desmoldas inmediatamente corres el riesgo de que se parta y se rompa Entonces te recomiendo que sí te esperes 4 horas en lo que se refrigera Aparte de tener un buen aspecto queda con muy buen sabor Es un flan muy casero con una textura muy muy buena Eso es todo por hoy Esta receta queda deliciosa Si es que te gustó este video no olvides darle me gusta Yo me despido y recuerda que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!